Y le contaba hace un momento que las clases de música en línea se están volviendo una tendencia en esta época de cuarentena. Dave Hook es un músico español que sube sus clases de batería a internet para que muchos más aprendan a tocar este instrumento. Dave Hook, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes hasta España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia en el rendimiento de clases, en este caso a distancia, que las clases presenciales? Bueno, yo creo que es un reto que tenemos que coger ahora, en general, todos artistas, músicos, profesores, que nos tenemos que amoldar a estos nuevos tiempos y sobre todo a todo esto que estamos viviendo. Entonces, evidentemente, yo creo que, pues bueno, con un trabajo, pues bueno, en este caso estoy yo aquí en el local, pero también incluso desde casa te puedes montar también un set. Y con una buena disposición del alumno, yo creo que el rendimiento puede incluso hasta mejorar, porque tenemos más tiempo que nunca para practicar, que al fin y al cabo es lo más importante. ¿Nosotros a mí? Sí, perfecto. Ahí está. Es que era muy importante tener esta conversación y sobre todo escucharte bien para que siguiéramos con lo que nos estabas contando. Estabas contándonos de cómo es que tú estás siguiendo estas clases, cómo ves la mejoría y la progresión de cada uno de tus alumnos si tienes un tiempo limitado. ¿Cómo es que lo vas haciendo? Bueno, pues parte, o sea, lo que estaba comentando un poquito antes es que parte de la clase la dedicamos un poquito más, pues aunque sea por videollamada, a ver ese pequeño progreso del alumno. Bueno, evidentemente, dependiendo del instrumento, en este caso, pues bueno, como es la batería, pues bueno, con ejercicios bien de rudimento, solo con manos, intentamos dedicar parte de, pues bueno, de la hora lectiva que fuese la clase a ver a través de, pues bueno, ya te digo, de la webcam o de, pues bueno, la aplicación que estemos utilizando, pues bueno, efectivamente el progreso del alumno en cuestión. Entonces sí que es verdad que empleamos bastante tiempo de esa clase, pues bueno, en ver, observar básicamente, pues si el alumno, pues bueno, ha podido ejecutar durante esa semana o el tiempo que fuese necesario los ejercicios que le hemos mandado. Correcto. ¿Tú consideras que este tipo de enseñanza va a prevalecer después de la pandemia? Y si es así, ¿cuál es el procedimiento que tendrías que seguir tú y los demás que hacen este tipo de clases de ebook? Bueno, en mi caso, yo ya llevaba dando clases, pues bueno, por vía Skype a bastantes alumnos, precisamente, pues bueno, que no, yo vivo en Madrid, ¿no?, en la capital de España, pero bueno, tengo alumnos desde Granada y de otras ciudades, ¿no? Entonces, lo más fácil, lo más cómodo, pues era precisamente avanzar con, pues bueno, con estos medios. A raíz de todo esto que nos ha sucedido aquí en España, pues nos hemos visto obligados a reducirlo todo efectivamente, pues vía online. Y yo sí estoy de acuerdo contigo en que ahora mismo, pues va a favorecer un poquito, pues quizá el, pues bueno, este tipo de enseñanza un poquito más de online. Ya no solo por la inseguridad, sino porque si una vez que, pues bueno, puedes conectar diferentes cámaras o incluso microfonía, ¿no?, en este caso el instrumento, para padecerlo bien, es muy cómodo y atajas mucho. Correcto, quiero pensar que estas clases, antes de que llegara esta pandemia, también las dabas de manera presencial, es decir, tenías alumnos, les cobrabas y también vivías también a partir de esto. En esta situación, ¿cómo pretendes seguir llevando las clases y el seguimiento a estas personas en su momento, si es que esta pandemia se llega a levantar? ¿O cómo pretendes hacerlo a través del INA? ¿Pretendes cobrar de alguna manera o tener una membresía? ¿Cómo es el plan que tienes a corto plazo, David? Bueno, pues como esto nos ha caído como un jarrón de agua fría aquí en España, yo lo primero que hice, yo soy bastante optimista, ¿no? Entonces, bueno, ver la botella medio llena. Yo ofrecí, pues bueno, una clase online gratuita a través de mi cuenta de Instagram para todos los niveles a, pues bueno, a muchísimos, vamos, a muchísimos alumnos, ¿no? De tal forma que, pues bueno, en estos primeros pasos de la pandemia, precisamente, pues bueno, para ayudar e incluso solidarizarnos, ¿no? Con, pues bueno, con el yo me quedo en casa, que vivimos aquí todos los españoles, a aguantar. Entonces, evidentemente, dar el paso de ahí a, pues como dices tú, a cobrar estos servicios. De momento me focalicés en lo que viene siendo la solidaridad de, pues bueno, de intentar a todos los españoles, pues bueno, dar un quehacer, una tarea, seas batería o no, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que, pues bueno, por un lado, muchos compañeros del gremio se animaron a este tipo de iniciativas, ¿no? Solo bateristas, guitarristas, de todos los instrumentos. Y luego, por otro lado, pues bueno, toda gente que realmente sí quiere dedicar, pues luego te preguntan, ¿no? Cuando me acabas esa clase online, abierta para todos y totalmente gratuita, y dices, oye, pues a mí me gustaría aprofundizar un poquito más. ¿Qué tiempo tienes aquí? Y mi sorpresa ha sido, pues bueno, que he ganado incluso alumnos. La intención era, ya te digo, y sigue siendo totalmente solidaria, pero es verdad que, pues bueno, que la gente que realmente quiere aprender, pues ahora mismo tenemos más tiempo que nunca. Precisamente desde casa y las ganas pueden hacer, pues bueno, fabricarnos incluso un instrumento con cazuelas, con lo que haga falta. Totalmente, Dave Foucault. Oye, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Cuáles son tus artistas favoritos? Y si nos puedes dar una muestra de alguna canción que conozcamos ahí en vivo, directamente que toques algo de alguna canción que todos conozcamos. Bueno, pues mira, tengo un amigo mío, muy amigo mío, que es precisamente mexicano, que es Randy Ebright, el batería de Molotov. Efectivamente, es, pues bueno, ha venido muchísimas veces aquí en España, pero precisamente, pues hicimos mucha amistad en un, coincidimos en un festival. A raíz de eso, pues bueno, le traje con mi sponsor, con Yamaha, hicimos, pues bueno, varios Clinics Tour, y a raíz de ahí establecimos una buena amistad. De hecho, tenemos un vídeo en mi canal de YouTube que tocamos los dos juntos, pues poner Dayhook y Randy Ebright. Y bueno, realmente para mí es un ejemplo, pues bueno, también de trabajo duro, lleva muchísimo tiempo en el mundo de la música, y aparte que le tengo un cariño especial, es, pues bueno, un musicazo de los pies a la cabeza, Randy. Totalmente, a ver, ¿nos puedes tocar algo, Dayhook? Sí, pues mira, os voy a hacer, por ejemplo, no sé, una canción así famosa que conozcáis de la banda Les Zeppelin y mi grandson, por ejemplo. Muy bien, adelante. A ver qué tal está, yo. Mi banda favorita. No, no, no. Buenísimo, excelente Dayhook, sí, mira, qué bueno que tienes ese gusto, el gusto por el rock clásico, Led Zeppelin, en general estas bandas son las que trascienden. Bien, muchísimas gracias por esta conversación, felicidades por estas clases que das, y estaremos al pendiente. Un abrazo, y buenas tardes hasta España. Muchas gracias. A ti, ahí lo tienen, Dayhook, lo pueden seguir en línea, y además en Instagram para seguir con clases. Si ustedes quieren aprender clases de batería, lo pueden hacer a través de Instagram y sus diferentes plataformas digitales, para que puedan, sí, en estos tiempos de confinamiento, tener la iniciativa de aprender a tocar un nuevo instrumento.